En esas 270 mil personas hay elementos representativos de cada estrato, de cada clase social de República Dominicana, incluyendo moralistas. En estos últimos días es tema de mucha gente en las redes sociales, los lives de Don Miguelo y lo que pasa en ellos. Pero lejos del aspecto farandulero y de lo que podría parecer trivial, Don Miguelo pone al desnudo la naturaleza de la sociedad dominicana. Y de eso vamos a hablar a continuación acá en Impolíticamente Correcto, que nos revela con sus lives Don Miguelo de nosotros que no queremos reconocer en público. No hay que abundar mucho en lo absoluto en los lives de Don Miguelo. Todo el mundo sabe lo que allí ocurre. Ahora bien, hay un elemento que nos llama poderosamente la atención y que es a su vez el más revelador. Y se corresponde con el número de personas que confluyen en esos lives. Estamos hablando de que en el más reciente Don Miguelo hizo que unas 270 mil personas en tiempo real, léase al mismo tiempo, estuviesen presenciando o avizorando ese live. 270 mil personas, señores, para un evento en vivo en la era digital, en la era del streaming. Es un número simplemente asombroso. Usted va a ver 200 mil personas, qué sé yo, en un mundial de fútbol, quizás en unas finales de la NBA, quizás en un séptimo juego de una serie mundial. Señores, 270 mil personas es un número respetable para un evento de magnitud global en cualquier parte del globo terráqueo. Don Miguelo con esto logró sobreponerse al tema del foco de atención que desatan los boletines de salud pública y los anuncios de Montalvo. Porque la realidad es que la gente ya está condicionada, está pendiente a que si va a hablar Montalvo, que si va a hablar Peralta. La gente está pendiente a los boletines de salud pública. La gente está pendiente también a los informes que se hacen en Noticias S&N, El Despertador, etcétera, etcétera. Ese tipo de medios, ¿no? A los cuales ya la gente está acostumbrado a recibir la información oficial a través de ellos. Y las plataformas emergentes, pues, tienen cierta dificultad para competir con esa realidad. Pero aquí tenemos a Don Miguelo, que con un live ha hecho que 270 mil personas no confluyan al mismo tiempo. Eso es una hazaña. Pero esa hazaña revela también la doble moral de la sociedad dominicana. ¿A qué me refiero? O al hecho de que usted va a Twitter, por ejemplo, y se encuentra con una lluvia de críticas a Don Miguelo, aunque hay mucha gente que se mofa de lo que del live en sí, pero en buen sentido, ¿no? Pues reflejando la empatía hacia el hecho en sí. Pero decenas de personas que critican el live. Y yo digo lo siguiente, 270 mil personas es un número que me da a entender de que no estamos hablando solamente del público urbano, que sabemos que es un público masivo. En esas 270 mil personas hay elementos representativos de cada estrato, de cada clase social de República Dominicana, incluyendo moralistas. Yo no soy sensiblero, no soy muy mojicato o me indigno muy fácilmente. Y la crítica de los moralistas a lo que está pasando con Don Miguelo no tiene razón de ser por el hecho de que hay algo muy simple. El ser humano, el hombre, la mujer, cuando están en cautiverio, tienden a disipar la tensión que le produce esa realidad a través de elementos lúdicos. Me parece muy natural que la sociedad dominicana, pues, acoja, por así decir, el bendito live de Don Miguelo. Ahí había mucha gente, ¿no? Ahí usted puede estar seguro que había gente de clase media, incluso de clase alta, y no se diga, obviamente, de clase baja, clase media baja, etc. Porque la tensión a la que estamos sometidos nos lleva como ser humano a que cualquier elemento de distracción medianamente bien montado capte nuestra atención. Y cuando nos vemos saturados de informaciones catastróficas, de que tal número por aquí, de que tanto por allí, etc., etc., lo normal en el ser humano mismo es que tienda a buscar algo a través de lo cual escapar. Y Don Miguelo, para bien o para mal, pues, sencillamente dio en el clavo con eso. Por eso es que yo no me altero, no me indigno, porque lo que está ocurriendo no me parece anormal. Es lo más común, señores, en una sociedad que actualmente está obligada a no salir de su casa. No me cansaré de decir que los fenómenos de la cultura popular acá en República Dominicana, en Italia, en Estados Unidos, donde quiera que ocurra un fenómeno popular, ¿no? O un hecho, qué sé yo, un artista, incluso una persona que de repente se convierta en famosa, eso tiene siempre una explicación antropológica y la tiene incluso hasta biológica. Miren el caso de los famosos memes. La gente supone que la palabra meme es un término que tiene su raíz en, digamos, alguna atelana o alguna chercha, ¿no? O algún elemento irrisorio. Cuando realmente meme es un término que se corresponde con la antropología. Pero al mismo tiempo, meme también tiene un significado en la biología. Porque, ¿qué es un meme? Bueno, es simplemente cualquier elemento que tenga la capacidad de replicarse. Por eso usted tiene las células que tienen una función mimética. ¿Por qué? Porque se replican, ¿no? Y eso hace posible la construcción de los tejidos. Richard Dawkins, por ejemplo, dice que un meme es todo aquello que tenga la capacidad de replicarse, multiplicarse. Y cuando usted pone una foto que simplemente todo el mundo la repostea, se hace viral, es un meme. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de replicarse. Y a través de esa replicación, pues, se hizo popular, se hizo común. En este caso, con lo de Don Miguel, lo que estamos viendo es, digamos, un meme visual. La gente acude a ese espectáculo como una manera de votar la atención. Y tenemos que entender eso. Porque si usted me da a escoger entre eso, o el hecho de que la gente caiga en el pánico, en la desesperación, o cualquier otra cosa en ese sentido, yo le diría, prefiero 50 mil veces en buen dominicano, como hablamos nosotros, prefiero el bendito live de Don Miguelo. Y miren, que cuando usted le hace scroll a quienes vieron ese live, obviamente, no me encontraron a mí por allí. Porque ese tipo de espectáculos no son del más mínimo interés para una persona como yo, que tiene otras afinidades y otros gustos. Pero siempre he reconocido, con todo y todo un buen dominicano, que Don Miguelo es un muchacho talentoso. Porque escribe, es productor de sus canciones y hasta, en muchos casos, la mezcla él mismo. Y lo hace muy, pero muy bien. O sea que en su rama, en su ámbito, es un artista completo, 360. Pero muy difícilmente usted me vea escuchando una canción de una sola me gusta. Y es, nota de pasión, si no me falla la memoria, nota de pasión. Esa canción de Don Miguelo me agrada mucho por la calidez, la mezcla y el fraseo que tiene. Pero fuera de ahí, el live de Don Miguelo, para mí en lo particular, no es nada criticable. Es natural que la gente, que la población, estando en cautiverio, sienta fascinación por ese tipo de espectáculos. Si te gustó el contenido, suscríbete, activa la campanita y compártelos en tus redes sociales. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo, impolíticamente correcto, la visión de las cosas de Aneo Di Santos. Muy pronto estaremos estrenando una plataforma alterna que sería Impolíticamente Correcto Global, donde vamos a analizar todo lo que ocurre en el resto del mundo. Mientras que por acá, en Impolíticamente Correcto Normal, estaremos analizando los temas de República Dominicana desde la política, a veces notas de farándulas como la de hoy. Todo aquello que impacte nuestra realidad cotidiana tendrá cabida acá, o seguirá teniendo cabida en Impolíticamente Correcto Normal. y, repito, muy pronto, Impolíticamente Correcto Internacional.